Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Todos Estamos Conectados por la Música. Desde la pantalla de la televisión pública seguiremos recorriendo el país para impulsar la carrera de nuestros artistas. ¿Cómo? De la mejor manera, mostrando su arte en todo el país. Y no solamente vamos a conocer sus historias y su música, porque hoy tenemos seis nuevos participantes, sino que además todos ellos participan por la grabación de un disco hoy, un premio espectacular. Así es, ya vamos a ir contando de a poquito, pero bueno, te quiero contar también a vos que podés participar, ¿Cómo? Mandándonos mensajes con el hashtag. Estamos Conectados y participás de nuestro programa. Y vos también podés participar por esta grabación del disco, ¿no es cierto? Editado, por supuesto, por la gente de Inamu, del Instituto Nacional de la Música, apoyado por Ave Fénix. Y además lo vas a grabar en la casa estudio del señor Lito Vitale. Hola Lito, buenas noches. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Muy feliz. La gente que aplaude, muy bien. Bienvenido. Hemos visto, Lito, muy merecido el aplauso, por supuesto. Hemos visto la semana pasada muy buen nivel de artistas. Ya estuve espiando un poquito lo que nos espera esta noche. Goico también lo vio. O sea, un nivel, pero superador. Hermoso. La verdad que no es que me sorprendo, pero uno descubre y va buscando en el país. Y hay realmente tantos talentos jóvenes, espectacular. Y este programa me encanta que los muestre y los ponga en valor, ¿no? Así es. Vamos a tener, como decíamos, nuevos seis participantes. ¿Le parece que lo empecemos a conocer? Arrancamos, por supuesto, y arrancamos con Manuel. Manuel aprendió a tocar la guitarra cuando era chiquito. Usa la música para divertirse. Ahora van a saber por qué. Tiene 23 años y lo vamos a conocer. Él es Manuel de Florida. Mi nombre es Manu, tengo 23 y actualmente trabajo como desarrollador frontend. Pero la música siempre estuvo presente en mi vida. Por mi familia, mi viejo se recibió de compositor. Mi mamá fue al danza. Mi hermano canta desde re chico. Y bueno, yo siempre amé la música y siempre quise hacer algo con ella. Y canto desde que tengo memoria. Y más o menos a los 11 arranqué clases de guitarra particular con un amigo de mi papá. Y nada, actualmente estoy tratando de encontrar mi sonido, mis composiciones y mi singularidad. Y estoy muy cerca de alargar mis primeros temas. Y este tema es el primer tema que quiero sacar, pero bueno, se vio retrasado por el tema de la cuarentena. Falta grabar las voces. La estoy grabando yo como un pueblo. Muy bien, fuerte el aplauso. Fuerte el aplauso. ¿Le parece que le dimos una bienvenida? Por supuesto, los alegrados. Hola Manuel, buenas noches. Bienvenido a Conectados. ¿Cómo estás? Hola Goico, hola Noe, ¿cómo están? Muy bien, bienvenido. Manuel, contame qué es eso de la distorsión que haces. Que bueno, ahora Lito seguramente nos va a explicar, pero quiero que me lo cuentes vos. ¿De la distorsión? Sí, de la distorsión que haces con la guitarra y con los instrumentos. Ah, en general no toco con distorsión, toco con un sonido más limpio. Pero a veces para solear está bueno y meto un poco de distorsión. Pero no siempre. No siempre. Pero es algo como característico tuyo, que te gusta hacerlo. Sinceramente no. No. Trato de... Bueno, ¿sabés qué, Manuel? Chau. Chau, ¿sabés? Porque te digo, a la conductora no se la contradice. Esto es así. No, Manu, yo... Vení, vení. Vení, mirá. Te voy a hablar con esta, Manu, despacito. Sí, sí, sí. Voy a tener que dar siempre la razón. No importa. Me encanta la distorsión y le saco el sonido hasta la guitarra porque me encanta. Siempre así. Tal cual. Ahora seguí con ella. Vale. Ahora hablame de la distorsión. No, Manu, contame. Bueno, mirá, te voy a ir por otro lado porque sabés que estuve hablando con la producción y me dijeron que antes preguntaste si tenías que ordenar tu casa para aparecer en el programa. Quiero saber si finalmente la ordenaste o no. Claramente no la ordené. La ordené sobre plana este que ven acá. Sí. El resto... Está muy bien. Bueno, me da un poco de vergüenza, menos mal que no lo voy a mostrar, así que todo bien. Está bien, la casa está distorsionada. Bien, perfectamente, perfecto. Cerrá el programa, nos vamos. Buenas noches. Hasta acá, la ubico. Al ángulo, al ángulo. Bueno, vamos a escucharlo cantar. Lo escuchamos, te parece bien. Entonces, decimos así, desde Florida, la provincia de Buenos Aires, aquí cerquita nada más, con tema propio, sin mi voz, le canta a la Argentina, a todo el país, Manuel Farsuau. No podemos encontrar, nada más, sin mi voz no pienso entrar, ahí. Si me hizo duerme, me sobra azúcar para atar Sin mi voz no pienso entrar Si me hizo duerme, me sobra azúcar para atarme Voy, el cuervo blanco, observando desde el palco Estoy famélico de tanta oscuridad que veo en el prado Sobrevuelo la maleza, estoy buscando El punto de contacto entre los desvinculados Por eso estoy, por eso vago En un terreno desolado Acompañado de los pocos que están de este lado Tengo la suerte de encontrarme iluminado Por los semidioses que eligieron escribir su trazo Y aunque crea que ya es tarde Me dedico a dibujar el horizonte opaco de la turbiedad Brillante solo por las ráfagas que se avalanchan Para cana atormentada tempestad Desequilibrada la balanza Aún así descansa mansa muerto el lienzo ¿Quién le cansa a la violenta? Nos rodea el humo denso Pero a esta altura de aire sucio en la tráquea se alimenta Si mi voz No pienso entrar Si mi sol duerme Me sobra azúcar para matar No puedo salvarme No puedo salvarme Grazo el pincel para pintarte en el ocaso Sublimo cada parte De corazón distante Mente latente Razón te canto Siempre para perderte Será incisiva tu palabra hasta la muerte O habrá aprendido finalmente a limarte los dientes ¿Y por qué? ¿Y por qué escribo esta vida sin sentido? Cada texto es una marca de mi cuerpo que describo Cada estrofa, cada escribo Que sea un reflejo puro de lo que hay adentro mío Si mi voz No pienso entrar Si mi sol duerme Me sobra azúcar para matar Si mi voz Si mi voz No pienso entrar Si mi sol duerme Me sobra azúcar para matar ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Fuerte el aplauso! ¡Qué lindo tema! ¡Qué lindo tema que compuso! Muy, muy, muy A ver Lito ¿Cómo lo viste? Bueno ¿Qué haces? ¿Cómo estás? Hola Lito ¿Cómo estás? Un placer conocerte Por favor, para mí también La verdad, bueno Justamente el sonido que tiene él en la viola Es totalmente limpio Es lo contrario a la distorsión Remame una Lito Las bandas tipo, no sé Te digo ejemplos Las bandas en rock más pesado Con esas guitarras más como tremendas Eso es distorsión Claro Esto es sonido limpísimo Me encanta tu canción Yo simplemente estoy aquí para Para las cosas que se me ocurren De cada una de las canciones que escucho Decirlas Las sugerencias Me encanta como producís Me gusta el contraste de la letra La parte rapeada Y la parte entonada Más cantada Yo te diría que pruebes Subirle un punto de tensión A toda la interpretación Porque la parte rapeada Es recontra como dramática Y me gustaría escucharte Más subido A ese lugar de dramatismo Y la parte de la base Que está hermosa Más tocas la viola Increíblemente Usás Les Paul Cosa que te adoro Pero me parece que la parte De la base De la máquina Del ritmo Yo que sé Que metiste algunos boteos Y algunos detallecitos También los multipliques Como que juegues un poquitito Con ese idioma que va abajo Y que te haga el contraste Con tu voz Eso es lo único Que tengo para sugerirte Pero la verdad Que te felicito Sos un capo Vi otras cosas tuyas también Y realmente Capo total Solamente eso Subiría un poquitito el tono Metería más el cuerpo En la canción Y eso Es lo que tengo para decirte No como crítica Sino como opinión personal Impresionante la devolución Manu ¿Qué te parece Lo que te dice Lito? Lito te está diciendo Que sos un capo Es que lo es Sin distorsión Sin distorsión Bien nítido sos Sos un capo nítido Sí, no Estoy completamente de acuerdo A la interpretación Recién les paraste un poco De power Paso que estoy acá sentado Me imagino Claro Me imagino que uno Estando solo en la casa Por ahí No te la crees tanto Para moverte Y darle para adelante Pero estaría bueno Bueno Si vos mismo lo estás sintiendo Está bueno que lo pruebes Estoy completamente de acuerdo Te agradezco mucho el feedback Por favor Muy bien Gracias Manu Seguimos conectados con Manu Pero Momento de presentar Una nueva participante Exacto Es el turno de Milagros Es de Yerba Buena Milagros tiene 20 años Yerba Buena Queda en Tucumán A unos 12, 13 kilómetros Según Goico De la capital tucumana De donde salí yo De centro hasta Yerba Buena Vos saliste un kilómetro antes Ahí está La conocemos a Milagros Mirá Agarrame Termino mi trago Y acércate Te quiero tanto Creo que te lo dije Con vos todo es mejor No creo que eres Estas fiestas Estas fiestas Caje Todos tienen tanto Hola Me llamo Milagrosa Redondo Pero me dicen Mila Tengo 20 años Soy de Yerba Buena Tucumán Y se podría decir Que durante el día Soy estudiante de medicina Y por las noches cantante La música es algo Que forma parte de mi vida Desde que tengo memoria Sin embargo Cuando era más chica Como que no me animaba Todavía a mostrar Esto que me encanta hacer Por la vergüenza Por el famoso que era Pero todo eso De un giro de 180 grados Hace dos años Cuando escribí Mi primera canción Que relataba Lo que yo estaba viendo En esa época Que era Una ruptura amorosa Con alguien Que yo quería muchísimo Y es ahí Donde descubrí Mi inspiración Para componer Que es Relatar Todos esos pensamientos Emociones Que yo vivo En carne propia Pero sin ningún tipo De filtro Sin caretas O sea Mostrarme Como soy Vulnerable Y si tuviese Que definir mi vida En una palabra Creo que sería Intensa Tanto en lo bueno Como en lo malo Y eso es lo que hace Que mi historia Tenga tantas Idas y venidas Subidas y bajadas Un beso enorme Y nos vemos pronto Repuesta a tu cabeza En ellas Te regalo mis fuerzas Usa las cada Que no tengo Muy bien Muy bien Muy bien producido Cuánta imagen También los chicos Cómo le ponen Mucho valor Al tema de las presentaciones Me encanta Me encanta Y vamos a darle la bienvenida Vamos a conectar con Mila Hola Mila Buenas noches Hola ¿Cómo están ustedes? Hola Mila Todo bien Contanos cómo está Yerba Buena Cómo está esa familia De profesionales Papá ginecólogo Mamá dontóloga Usted en la carrera De medicina Pasión por la música Cuéntenos Y la verdad Que está bastante intenso La medicina Es algo que Nunca se toma descansos Menos ahora En la pandemia Así que la casa Siempre está movida Es más Ahora el más chico También acaba De entrar en medicina Así que estamos Todos uno tras otro Metiéndonos En esta cosa Que no se te consume Pero es una pasión Y sí Ni hablar Ni hablar Y tan necesarios son En este momento Como bien decís Los médicos Ahora Mila Yo quiero meterme Reciente escuchaba Lo que contabas En el tape Y la verdad Que me parece buenísimo Que tu inspiración Nació de un momento Doloroso Que es el de una Ruptura amorosa Digo ¿Son esos momentos Los que más inspiran Los momentos tristes? Totalmente Yo siento que Tenía como esta Bola de emociones Pensamientos Que no sabía Cómo Poner en palabras Y un día De la nada Me senté Agarré mi ukelele Y brotó Y brotó Y yo creo que Esos son los momentos Más puros de la música Cuando uno No lo intenta Simplemente Fluye ¿Y te pasa Que es más fácil O menos fácil Escribir desde el dolor O desde la alegría? ¿Pudiste comprobar eso o no? Estoy todavía En ese proceso De descubrir Para dónde voy Cuáles son mis inspiraciones Pero yo creo que Por más feo que suene La tristeza Es un sentimiento Muy bello A veces Poco apreciado Y a la hora de escribir Es algo que me gusta Explorar mucho Pero si soy feliz No es por la duda Lo quiero sumar a Lito A esta charla Y le quiero preguntar Es así realmente Cuando uno está triste Porque cuando uno compone Me imagino Pone muchísimo En realidad En realidad las grandes obras De arte históricas Aparecen en los momentos De más lío Más quilombo Más angustia Es increíble Las grandes obras de teatro Las películas Las canciones Bueno ese es el lado bueno De estar mal Es tremendo Claro Uno puede expresar Ese terremoto interno Que tiene Uno puede expresar En una música Claro Muy bien Perfecto La vamos a escuchar La vamos a presentar Estás lista Hacemos esta presentación Desde Yerba Buena Desde Tucumán Veinte años Este lista de deseos Tema propio Milagros Arredondo No puedo evitar Soñar si has encontrado Alguien que te cuide Tanto como yo Para la que más Te deseo alguien buena Que adore tus manías Tus reales Por ejemplo Que silbas Cuando dormís Pero eso no le molesta En cambio Ya se acuesta cerca Y dormitando No para de sonreír Que acepte y abrace Tu pasado Y te levanten Días amargos Que te invite a soñar Son los requisitos Esenciales Para esa nueva Compañante Que ahora ocupa Mi lugar Será tan especial Que cuando mamá la vea Y la analice Muy atenta Esté feliz Porque elegiste bien Y que siempre brille alto Inclusive cuando solo La has dejado Ella entiende bien Que puedo estar sin vos Ella siempre ha sido libre Porque amar es elegible A pesar de todo Ella me elegí hoy Que sea honesta Tierna Apasionante Muy graciosa Alucinante Sabia y espectacular Son los requisitos Esenciales Para esa nueva Compañante Que ahora ocupa Mi lugar Yo no pido nada De otro mundo Solo que te quiera mucho Eso ya Me deja En paz Bravo, bravo, bravo Muy lindo Muy lindo Felicitaciones Mila No me voy a meter En el trabajo Delito Yo Imposible Menos con la sordera Que tengo Musical Pero no importa Se llama distorsión No dijimos No sé si lo dijimos Porque estudia Estudia Es actriz Estudia Entonces me parece Que se vio un poco Lo que vi yo Más allá De lo bueno del tema Actuar Gesticular Buscar la cámara Pero espera O sea yo entendí mal Porque ahora por las dos Me atajo O le estás hablando A la nueva pareja De tu ex A ella Exactamente Es como Le estoy diciendo Las cosas Que quiero ver En la nueva persona Que esté con él O sea la nueva pareja De mi ex Es espectacular Sin sarcasmo Sin sarcasmo Es real lo que querés Para él Aproveche Todo tuyo Bueno buenísimo ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Todo bien ¿Y vos? Bien bien Mira Lo que tengo Para decirle Tu canción Si puedo hacerte Alguna sugerencia Es que Me gustó Me gusta lo que contás Cómo lo contás Cómo lo expresás Quizás Te sugeriría Hacer un poco Más de dinámica Estás contando Un montón de cosas A veces Por eso te preguntaba Si era sarcasmo O si era realmente Tu sensación De tirarle una buena Y que él sea feliz Y todo esto Entonces Un poco Hacer algunas paradas Del ritmo de la guitarra Quizás Porque está continuado Salvo en la coda final Está todo el tiempo El ritmo Sin ningún tipo De dinámica Y la dinámica En este relato Por ahí Te puede servir Para que algunas cosas Se subrayen Alguna parte En la cual Le hablas a ella Directamente La puedas subrayar Quizás hacer un parate Como el que haces al final Antes Pero me gustó la canción Y bueno Hay algo en los médicos Y la música Hay una vieja banda De un montón de músicos De ya grandes edades Que se llama Diga 33 Que es una muy buena banda Y son todos médicos O sea que hay una conexión Entre la pasión De la medicina Y la música Se ve Mirá Mirá que loco Te felicito Perfecto Quería saber más Perdón Goico Pero necesito saber Ella No sea chumma No sea chumma ¿Existe o todavía Está solo El chico Está tranquilo? Ay Dios No Creo que él está Con alguien más Y para mi felicidad Creo que cumple Con todo esto Que hablo en la canción Así que eso me pone Muy feliz Y tranquila Bueno Excelente Le dedicaste el tema Entonces espectacular La historia Cierra alrededor Bueno Gracias Mila Seguimos conectados Muchísimas gracias a ustedes ¿Qué le parece Si le preguntamos a Lito? Sí No Porque bueno Queremos saber un poco Qué es lo que se está Tomando en cuenta Para evaluar Lito Digo a todos los participantes Primero lo que queremos Es que los chicos Al pasar por conectados Tengan una Algo Que les dejemos algo Una onda Una posibilidad De expandirse Como músicos Y los criterios Que estamos analizando Son la interpretación Un poco lo que Lo que le dije a Manu Que pueda Que pueda Meterse más arriba Del tema Y a ella también El tema de la dinámica La producción Una vez que tienen La canción terminada ¿Qué piensan? ¿Cómo es la instrumentación? Y la grabación futura Y final de la canción Después la producción De los videos Este Que también es algo Que ahora los chicos Están completamente metidos Y también obviamente La composición ¿No? Charlar sobre los esquemas De composición Y algunas pautas Que pueden ser Interesantes para los chicos Yo siempre digo que Los chicos van a encontrar Solo su camino Pero por ahí Estas conversaciones Les sirven para tener Algunas otras opciones ¿No? ¿Qué te parece? Un montón Un montón Y vos también Que estás ahí Del otro lado Si querés Podés participar Podés ser uno de ellos Si te metés En nuestras redes En Facebook Arroba Estamos Conectados Arj En Twitter Todos Estamos Arj Y en Instagram Estamos Conectados Arj Esas son nuestras redes sociales Ahí te metés Y tenés todo explicado Cómo tenés que hacer El hashtag Estamos Conectados Y ahí Podés ser uno de ellos Uno de estos chicos Que están acá Uno de nuestros participantes Sí Podés grabar un disco Bueno todo 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 Así es Nos vamos a meter En un pequeño corte Ya estuvimos en El Amba Ya estuvimos en Tucumán Cuando volvamos Nos vamos a ir A San Carlos de Bariloche Ahí en la provincia de Río Negro Con Eric Ervin Y además Vamos a estar en Neuquén Con Camila Hanglin Seguí Quédate ahí Enseguida volvemos Con Conectados por la Música Gracias. Y aquí estamos de regreso, todos estamos conectados por la música desde la pantalla de la televisión pública para todo el país, conociendo a nuestros artistas, conectándolos y realmente mostrando su talento, su talento que nos están mostrando de sus propios hogares. Y que vos también podés mostrarnos tu talento, si es que lo tenés y podés mostrar tu arte, cantar, tocar algún instrumento, lo podés hacer entrando a nuestras redes sociales, estamos conectados ARG en Facebook y en Instagram y todos estamos ARG en Twitter, ahí subís tu video y bueno, nosotros acá nos encargamos de verlo. No me voy a hacer algún material, ¿eh? ¿Sí? Ya me está arreglando algunas cositas, Vito y... Vos podés cantar Naughty Magic, es tu tema. Lo vamos a dejar para otros conectados. No llegás. Vito, ¿cómo venís viendo hasta ahora? Bueno, buen nivel, ¿no? Bien, súper, súper. Bueno, Manuel es un number one, o sea, tremendo músico. Milagros me encantó su... claro, como decir su historia directamente, ¿no? Contarla así sin tapujos me gustó. Hay que tener como valentía y crear una canción relacionada a una situación tan personal y tan privada, ¿no? Ni hablar, ni hablar, sí, y se notó, se notó mucho el corazón que tenía esa canción, ¿no? Exacto. Bueno, si te parece, Goico, vamos a... Como usted quiera, usted manda. Viajamos a Bariloche. Le parece a la provincia de Río Negro. Sí, veamos, vamos directamente a San Carlos de Bariloche porque ahí está Eric Ervin, tiene 19 años y queremos conocerlo. Mirá. Mi nombre es Eric Ervin, soy de la ciudad de San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro. Tengo 19 años. Desde los 13 años que estoy con la música, arranqué a tocar la guitarra, aprendiendo por YouTube, tocando, tocando en cumpleaños de 15, tocando en fiestas familiares. Todavía no sabía que me gustaba cantar hasta los... hasta un año que pasó cuando arranqué a tocar la guitarra, que era dedicarle un tema a mi abuelo. Era el cumpleaños de 50 para él y yo quería hacerle un regalo y el regalo mío fue cantar una canción. Canté para toda mi familia y mi familia me dijeron, Eric, ¿cantas bien? Y ahí es donde arranqué a las clases de canto. Estuve dos años estudiando canto. A mí la música me ayudó mucho. Soy un chico donde el no, no lo acepto. Voy, voy, voy por todos los límites, todos los límites. Trato de romper todos los límites. Muy bien, fuerte el aplauso. Le damos la bienvenida a este Conectados. A Eric. Eric, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Todo bien, todo bárbaro. Disfrutando con tu talento. Qué bueno, me alegro un montón. Nada, primero, principal, dejáme agradecerle a todos ustedes, a los chicos de la producción. La verdad, muy lindo trabajo y un placer estar acá con ustedes. Eric, quiero preguntarte qué significa la música para vos. Y la música significa, significa mucho para mí. Creo que me ayudó a pasar momentos de mi vida difíciles. Yo así como ven, tengo 16 operaciones. Tuve un tumor y me ayudó a conectarme, también a salir un poco de lo que estaba pasando. Y gracias a Dios, ahora estoy acá con ustedes, compartiendo y cantando para todas las personas que me escuchan. Qué duro lo que contás, ¿no? Y digo, qué importante la música en esos momentos, ¿no, Lito? Donde, bueno, donde uno puede apoyarse. Absolutamente. La música sana y cubre y da ganas de vivir y de compartir y de la emoción y todo eso. La verdad que hermoso. Es muy bueno, es muy bueno. Realmente, Eric, nos encanta, nos encanta que hayas descubierto en la música, que te haya servido para superar momentos difíciles. Y bueno, te queremos escuchar. ¿Te parece bien? Bueno. Ahí está. Perfecto. Entonces, la hermosa San Carlos de Bariloche, en la provincia de Río Negro. Eric, con 19 años y tema de Sebastián Yatra, traicionera, le canta a la República Argentina. Tú me dices que no es cierto, que te mueres por mí. Si es verdad que no te gusto, no te acerques así. Me dijeron que te encanta, que se mueran por ti. Buscando al que se enamora, para hacerlo sufrir. Si me dices que me amas, no te voy a creer. No, tú me dices que me quieres y no puedes ser fiel. Me dejas ir manejando solo y triste, mujer. Te contesto si lo quieres saber, si lo quieres saber. Traicionera. No me importa lo que tú me quieras. Mentirosa. No me importa que de amor te mueras. Traicionera. En mi vida fuiste pasajera. Mentirosa. No me importa que de amor te mueras. Me ves bailando reggaetón, tonto. Y no te importa para nada lo que sienta el corazón. Solo te importa el pantalón, lón, lón. Y se te nota desde luego esa maléfica intención. Y mira, no es tan fácil. Enamorarme nunca fue tan fácil. Cuando estás cerca de mí no es fácil. Es que la vida se volvió difícil solo por ti. Si me dices que me amas, no te voy a creer. No. Tú me dices que me quieres y no puedes ser fiel. Me dejas ir manejando solo y triste, mujer. Yeah. Te contesto si lo quieres saber, si lo quieres saber. Yeah. Traicionera. No me importa lo que tú me quieras. Mentirosa. No me importa que de amor te mueras. Traicionera. En mi vida fuiste pasajera. Mentirosa. No me importa que de amor te mueras. Muy lindo, Eric. Fuerte el aplauso. Yo no quiero decir nada, Eric. Pero mientras sonaba tu música, Goico la interpretaba tan bien. La bailó impecable. Tremendo. Está grabado. Tremendo. Está grabado. No, estás para repetir un poquito. Para mirar un bailecito. Dale, Goico. La gente te quiere ver bailar. No, eso va. Pará que vamos por el segundo programa. Vamos de a poco. Vamos de a poco. El cuarto o el quinto me voy a soltar. Yo lo que sí rescato es que cuando uno tiene que interpretar un tema de otro, no sé cómo es, seguramente Lito lo va a explicar mucho mejor que yo, pero por ahí como que se tiene una referencia y es mucho más difícil. Claro. Aprovechamos para que lo salude a Lito, Eric, y le dé la devolución. Bueno, ¿cómo estás, Eric? Hola, Lito. Hola, Lito. Un gusto, un gusto. Por favor, igualmente. En verdad, agradecido. A mí me... Tengo dos cosas para consultar con vos. Primero, personalmente me parece que la canción, no sé si la sacaste en la tonalidad original, no recuerdo cuál es la tonalidad original, pero te queda un poquito baja. Me parece que si la pasás a Ré, podrías brillar más. O sea, tu voz puede brillar más o pones el capotraste y probás un resostenido o lo que sea, porque me parece que estás en una tesitura media y por momentos muy baja y quizás es una tontería porque por ahí si la transportás vas a brillar mucho más, te repito. ¿Te parece? Mirá, te cuento algo que tengo. Yo siempre le pego, viste, que siempre cuando subís una nota o algo te sale el gallo ahí y nada, siempre por el día. ¿Qué sería? Tenés resto, tenés resto. Ya te vi cantar en la presentación y hay cosas más arriba. Tenés resto con tu voz y yo te pediría que pruebes que te juegues un poco más. Yo personalmente como público prefiero un tipo zafado que se mande el gallo antes que algo más contenido, ¿no? Y la canción es súper rítmica, yo qué sé, y va como para que brille más tu voz. Y por otro lado, solamente una inquietud personal. ¿Por qué elegiste esta letra tan tremenda para una dama, no? Porque le estás diciendo de todo. Si bien no la compusiste vos, ¿qué referencia tiene para vos interpretar esto? ¿Algo personal? No, mira, te cuento, cuando recién arrancaba a cantar, este tema estaba muy del momento, estaba sonando mucho, mucho. Y nosotros, tenía un amigo que llamaba Nico, que siempre íbamos a cantar a todos lados y este tema era el boom. Entonces era como, trataba de sentirlo para que a la gente le llegue y que la gente pueda bailarlo, porque al ser un ritmo movido, nada, trataba de también meterle un poco en mi estilo. Y nada, no era por nada particular. Con Goico funcionó, ¿eh? Goico la bailó todo el tiempo. No, sí, 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 no, yo me sorprendió, me sorprendió porque vi que la letra es como una de esas viejas milongas o tangos que la mujer la hace en pelota. Sí, sí, sí. Sí, pero simplemente era como una curiosidad. Pero me encantó, la sugerencia ya te la repito, quizás probá, probar tu registro más arriba, que me parece que das perfectamente, tenés súper fuerza, me gusta tu fraseo, va como piña, y solamente te sugeriría eso. Y por supuesto me gustaría escuchar alguna canción propia también más adelante. Buenísimo, sí, sí, obvio. Bueno, muchísimas gracias, la verdad un honor que me estás respondiendo así. Muy bien, gracias, Eric, gracias. Gracias, yo a re no puedo ir, no puedo ir, Lito, porque cada vez que yo ponía a la gente en re era Goico la rrrr, era porque me había mandado algún lío dentro de la cancha, no importa, ese es otro tema y para otro programa. Sí, mejor, mejor, para el próximo, el del lunes, Goico. Vamos a la próxima participante de esta noche, se llama Camila Hanglin, tiene 21 años, le dicen MC Fara, MC Fara, es muy canchero el apodo, el sobrenombre, MC Fara, es de Neuquén y la conocemos, mirá. Mi nombre es MC Fara, soy de Neuquén Capital, tengo 21 años y soy una artista independiente, soy rapera, cantante y compositora, productora musical y audiovisual, también soy productora de eventos y bailarina, entre otras cosas. Hago música desde que tengo uso de razón, tengo la suerte de haber nacido en una familia llena de artistas, que desde la cuna me colmaron de apoyo hacia mis dotes artísticos. En nuestros encuentros familiares, algunos tocaban la guitarra, otros cantábamos y así pudimos desarrollar en familia a un montón de dotes. Por suerte siempre tuve el apoyo de mis padres y desde chica tuve claro que quería vivir de esto. Siempre supe que quería ser artista, si bien hay un montón de cosas que me gustan, siempre tuve en claro que quería vivir de esto. Y es mi más grande sueño, mi música es mi vida, le entrego absolutamente todo. Decime vos que consideras libertad, la sapiencia de elegir con claridad, o tal vez serle fiel a tu propia verdad. Para mí todo confluye cuando suena el bombo y clava. Muy bien, suenan los aplausos en nuestro estudio, aquí en la televisión pública, le damos la bienvenida a Camila o a MC Fara. ¿Cómo te decimos? Buenas noches. Hola. Buenas noches. MC Fara, Cami, cualquiera de los dos está bien, pero me presento con mi nombre de rapera, MC Fara. Muy bien, muy bien. Y venís MC de una familia de músicos. Sí, tengo la bendición de haber nacido entre músicos y músicas hermosos, que me enseñaron todo lo que sé y que me apoyaron, como decía en el video, desde el momento cero. Cada locura que se me ocurre, ahí están apoyándome, dándome como la base sólida para despegar. Qué importante, eh. ¿Costó mucho elegir el look para esta noche o no? No, ¿sabés qué? No tanto. Tengo las filchas ahí, todas son más o menos de la misma onda. Le mandamos lo que venga. ¿Te inspiraste en alguien o no? No, pero sí tiene mi look como varias influencias. Por ejemplo, me gusta mucho el look de Amy Wayne House, que es una artista que admiro un montón. Pero tiene como pequeños retazos de distintas esculturas. Sí, no, pero es muy Amy, tu look. Sí, me gusta, ¿no? Sí, se encuentra. Ahora, ¿por qué el rap, no? Porque el otro día también lo escuchábamos a Niño, ¿se acuerdan? De Niño, personaje divino. Sí, total. ¿Cómo olvidarlo? ¿Cómo olvidarlo? También de Neuquén. Y también rapero. Digo, ¿se usa mucho el rap allá en Neuquén? Y en realidad, yo no sé si definiría mi música solo como rap, porque si bien sí me considero rapera, me siento identificada con esa identidad. Fusiono muchísimo con otros géneros. De hecho, compongo todo tipo de música, no solo rap. Pero pude encontrar en la cultura hip hop algo que no ocurre en otros estilos musicales, que es todo el trasfondo cultural de lucha, de plantear una reforma y enaltecer las voces, tal vez, de las minorías, ¿no? Entonces, pude encontrarme en ese lugar, en ese espacio. Está bueno. Muy bien. Perfecto. Estamos para escucharte, MCFARA. Vamos a decir, entonces, que desde Neuquén, capital para todo el país, en este Conectados y con tema propio, MCFARA nos dice claridad. ¡Buenos días! Se cayó, o callando tus mentiras y yo corto y mi dolor. Dos locos contra el mundo, solo un pozo y yo. Y al final tu tinta negra daba todo mi color. Lo que en el inicio eran abrazos y calor. Ante nuestros ojos se transforma en una hoguera. Lloro en hojas, ganas lágrimas de desamor. El prima es solo una mujer de tamaño y sojeras. Baby, so will let me go. Fly those long, Lord, don't you know? Toca volver a empezar. Sin tu mano en mi cintura, sin tu risa y tu humilidad. Solteí ser el rey de mi contra mi lab. Pero no es realmente amor, sino esa libertad. Solteí tu mano y no pienso volver atrás. Trauma dura acá, yo abajo acá. Que tengo paz. He de derrotada ante mi propia verdad. Que hasta el cielo más gris recupera claridad. Si soy yo misma quien crea mi realidad. Porque me permití de mi poder estar. Encontré el amor supremo al abrazar mi soledad. Y aún sigo parada acá. Es porque este es mi lugar. Estoy parada donde debo estar. Merezco ser feliz, lejos de la oscuridad. Encontré el amor supremo al abrazar mi soledad. Y aún sigo parada acá. Es porque merezco el lugar. Bike is open. Life goes on more. Bike is open. It's open. Let me go on, Life goes on down down in more. Aw! Aw! While镜 Yim. Es un termómetro. No sé cuánto saben ustedes ahí detrás de cámara, pero viste que el aplauso es un termómetro. Por ahí hay algunos que un poquito más. No vamos a echabar a quién, pero es una referencia para tener. Acá el único que sabe es Lito. Adelante, Lito. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, Lito. Un gusto. Igualmente. Bien. La verdad, un poquito nerviosa, pero súper, súper contenta. ¿Por qué nerviosa? Si estás recómoda haciendo música. Ay, sí, bueno, es mi idioma, el idioma que elegí. Se te ve recontra cómoda, se ve que desde chica, bueno, los que tuvimos la suerte de tener familia musical, tenemos una comodidad, sí, con la música como algo natural, hermoso, que se te nota. Y este, yo, ¿la base también la hiciste vos en la producción o tenés algún amigo músico o amiga música que haga con vos el laburo? En realidad, ambas. Trabajo el disco que estoy terminando ahora, que se llama Bonomía. Lo estoy trabajando con mi beatmaker personal, que se llama Sound 6. Pero las pistas, por ejemplo, de este tema y de todo mi EP anterior, son hechas por mí. El EP que se llama Lo Fino. Es este estilo, lo-fi. Bien. Yo, la verdad que no conozco tanto el género, me gusta, me gusta, los disfruto, no conozco tanto el género, me gusta la dualidad de la cosa rapiada y después la melódica del estribo. Me gustaría que elaboraras más a nivel de producción la parte de los bajos. Por ahí que se muevan un poquito más. Me resultaron demasiado planchados y vos vas con mucha soltura rítmica arriba. Y el bajo me hubiera gustado que también se mueva un poco más. Eso es una cuestión personal. O sea, yo te estoy dando una opinión personal de cosas que escucho en tu música y podés probar por ahí si te parecen aceptables. Y en el momento en el cual vos haces la parte rapiada, quizás mi percepción es que vas muy a tempo y por ahí atrasarlo un cachito no te vendría mal. O sea, que no esté tan clavado también por momentos puede ser algo que suma. Pero como comentario al pasar, porque me encantó, lo haces con naturalidad, es tu idioma y me encanta. Bueno, muchas gracias Lito por la evolución. Sí, por ahí aclarar este estilo low-fi, que es el que hice. Suena muy planchado porque lo que busca es imitar el sonido viejo, el sonido de vinilo. Entonces no tiene tantos graves. De hecho, la ecualización de la pista es bastante como cerradita. No te estaba hablando del low, que entiendo lo que me decís. Estaba hablando del movimiento del bajo. O sea, en el soul viejo, el movimiento del bajo. No te estaba hablando del audio, sino del movimiento del bajo, que por ahí es un teclado o puede ser un bajo de verdad. Pero quizás que se mueva un poquito me hubiera gustado más, pero es una cuestión personal de gusta nada más. Dale, lo súper tomo. Está buenísimo la observación. Muchas gracias. Muy bien, perfecto. Y siguiendo con la línea de Lito, mi pregunta tiene que ver, ¿qué son esos discos que tenés atrás y las fotos? Ya que estamos, chumbeamos la habitación. Estos hermosos vinilos son de una colección de mi abuela, preciosos todos. Algunos hasta el día de hoy en funcionamiento, otros por ahí están medio averiados. Y bueno, de mi banda favorita, el póster de los Beatles, que los amo intensamente. Por supuesto. Y nada, los discos, porque es mi gran sueño, después de terminar un disco de larga duración, poder hacer un vinilo físico con mi música. Muy bien, perfecto. Muy bueno. Bueno, gracias. Gracias y quedate conectada. Gracias a ustedes. Conectada. Ahí estamos. ¿Cómo se está pasando el programa? ¿Cuántos artistas han pasado? Nos quedan dos todavía. Le tenemos que contar a la gente en casa que se pueden meter en nuestras redes sociales y ahí van a tener toda la explicación de cómo pueden participar para llegar a ser uno de los que, por ejemplo, esta noche nos están mostrando su arte desde su propio hogar. Es re fácil, Goico. Tenés que entrar a Facebook o a Instagram con arroba estamos conectados ARJ. O en Twitter, arroba todos estamos ARJ. Ahí tenés toda la explicación para anotarte, para mandar tus videos. Y bueno, acá los vamos a seleccionar. Y vos, que estás ahí del otro lado, que cantás, tocás, no te animás, dale. Es el momento, participá. Esto es una academia, así que acá vas a aprender y te vamos a acompañar. Ni hablar. Perfecto. Y podés grabar el disco, de paso. Me encantó. Me encantó. Y aparte, como decimos, conectamos al país a través de nuestra música. Estuvimos por El Amba, pasamos por Tucumán, estuvimos en Río Negro, nos fuimos a Neuquén. Ahora nos vamos a ir a un corte, pero en el próximo bloque va a estar Michelle Villiette. Desde El Amba, volvemos aquí a El Amba. Seguimos en Conectados por la Música, uniendo a nuestro país a través de la música. Enseguida volvemos. Conectados por la Música, uniendo a nuestro país a través de la música, uniendo a nuestro país a través de la música, uniendo a nuestro país a través de la música. Muy bien, estamos de regreso en este Todos Estamos Conectados por la Música. Ya fuimos conectando diferentes puntos de nuestro país con cuatro artistas. Nos falta todavía conocer a dos más que nos muestren su arte, pero le queremos contar a la gente que, Noe, que puede participar. Ya pronto le vamos a contar qué. Sí, pueden participar, pueden sumarse al programa y también pueden elegir el futuro de los chicos. Claro. Pueden votar, ya les vamos a ir contando. Ahora los estamos conociendo, estamos conociendo a los participantes. Todavía esperamos a conocerte a vos, que estás ahí del otro lado. Pero más adelante te vamos a ir dando las herramientas para que puedas ayudar a los chicos a que puedan grabar su disco. Exactamente, o sea, participando de una manera u otra en este Conectados. ¿Seguimos conociendo participantes que nos muestren su arte? Exactamente, y nos vamos ahora a San Isidro, porque allí está Michelle Villiet. Tiene 27 años, es fanática de Charlie y fanática de Spinetta también, dos grandes clásicos de la música argentina. Vamos a conocer a Michelle, mirá. Hola, soy Michelle Villiet, tengo 27 años, soy cantautora. Me crié en el partido de San Isidro, Gran Buenos Aires, junto a mis tres hermanes. Mamá nos crió sola, porque papá falleció cuando éramos muy chicas. Sin embargo, tuvimos una infancia muy libre. Ella con mucho esfuerzo priorizó que tengamos actividades creativas y al aire libre. También, cuando tenía 10 años, entré a un coro, estudié bajo, canto, guitarra y armónica. Tuve varias bandas en las que tocábamos mis temas, me acerqué al mundo de la producción. Y en los veranos, cuando me cansaba de la ciudad, me iba a algún lugar con la guitarra y poco dinero, pero sabía que todo se iba resolviendo en el camino si podía hacer música. Así que le debo mucho a la calle. Y empecé a grabar mi EP, Cuerpo Ritual, que lo terminé el año pasado en Buenos Aires y lo saqué este año en plena cuarentena. Está disponible en todas las plataformas digitales. Felicidad no te estimulará más que un valle con piedras. Arrópate al paisaje, los rostros divinos. Ahí está, fuerte el aplauso para conectar y recibir a Michelle. Michelle, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes cómo andan? Hola, Michelle. Bien, bien, bien. Nosotros muy contentos y, bueno, sorprendidos porque muy activa, muy inquieta, ¿no? Desde muy temprana. ¿Cuánto es que empezaste a componer? ¿A qué edad? Y empecé a componer, tipo, a los 20, por ahí, cuando me fui de viaje al Quilpo y estaba escuchando mucho a Charlie y a Spinetta. Y, bueno, ahí empezó a fluir todo. Qué bárbaro. Y sos de las mías, sos viajera. Me encanta. Es fácil porque, digo, uno viajando siempre ve, ¿no? Artistas que tocan en la calle a veces con un nivel impresionante. Pero, digo, ¿se gana bien podés seguir recorriendo si tocas en la calle? Contanos un poco de eso. Mirá, te digo, depende de qué lugar, obviamente. Claro. Yo traté de hacerlo acá en mi barrio y la verdad que no. No te dieron nunca. En San Isidro no. En San Isidro no garpa. No garpa. Pero sí te pide. Estuve en Calafate este verano. Muy bien. Tenés que buscar turistas, Michelle. ¿En qué fecha, perdón, te digo, ¿en qué fecha estuviste en Calafate? Estuve de diciembre hasta fines de febrero, por ahí. Muy bien. Bueno, porque ahí está, viste que está la fiesta del lago, la fiesta nacional del lago, que hay mucha gente, entonces está bueno también para, digo, para tocar en la calle. Sí, está bueno. Sí, la gente tiene re buena onda, viste, cuando están de viaje, la gente no está estresada. Quizás me ha tocado acá en San Isidro que la gente no está en un plan de viaje, no está en un plan de sorprenderse, está en la rutina y está más estresada. Quiero hacerte una pregunta que se me acaba de ocurrir, no sé, vos me dirás, ¿hay algún tema que sea como más taquillero? Que vos digas, ok, toco este y con este recaudo seguro, ¿cuál? Sí, y a ver, mirá, toqué unos temas de Amy Winehouse, unos temas de Javan, Samurai, a ese le encanta mucho a muchas personas, la música en portugués les gusta, después la tamba de Lozano, como que voy ahí leyendo la energía de la gente, viste, sí. Está bueno. Sí, es un poco eso, ¿no? Tener esa interacción y si no garpa, bueno, voy con otra cosa. Con otra cosa, cambiamos sobre la mano. Muy bien, vamos a pasar a escucharte, Michelle, ¿te parece bien? Dale. Ahí estamos, perfecto. Entonces, decimos que con 27 años, desde San Isidro, tema propio también, le canta a todo el país Michelle Billet y Humedales. Mi sabía salada resbala en tu piel anfibia, Los leones despedazadas, en la fricción amalgamada. Mi alma vaga respira, profundo gime en la poesía, Un canto que nace del centro, un parto elegido y plazo entero. Vamos a cenarnos, a amansar los miedos, a desayunarnos, a abalgar las flores, a almorzarnos, a besarnos humedales, a besarnos humedales. Ah, 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 ah. Mmm, 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 mmm a amansar los miedos, a desayunarnos, a valgar las flores, a almorzarnos, besar los humedales, besar los humedales. Fuerte el aplauso, gracias Michelle, hermosa letra, ¿no es? Sí, contanos en qué te inspiraste, Michelle, para esta canción. Y bueno, gracias por apreciar ahí la letra, y es como una cosa medio erótica, ¿no? Como hablando de un encuentro erótico, así que... Muy bien, ¿es experiencia propia o de imaginación? No, es una experiencia propia, claro. Muy bien, ahí tiene todavía más sentido, Lito, ¿no? Hermosa, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos, Lito? Bien, 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 igualmente. Te iba a hablar de eso, así que la letra que es tan sugestiva, tan linda, tan íntima, por ahí yo probaría de, por momentos, bajar el tono, no el tono de la música, sino el tono del decir, y mostrarnos más toda esa sensualidad que estás recordando o poniendo en valor ahí en la canción, que es tan linda, está tan bien contada, porque no llega al extremo, y sin embargo vos te imaginás toda la situación de seducción que es hermosa. Por el lado musical, ya que dijiste que estás desde la música soul, pasás al Yabán, pasás por Espineta, por Charlie, que hay algunas cosas espinetianos hermosos, estás cerca de que esto sea una chacarera, ¿no? Sí, sí. Por ahí podés insinuarlo un poquito más, porque es raro también, como nuevo sería, este ritmo chacaleroso con una letra tan sugestiva, no tan de amor casi sexual. A mí me gustaría que lo probaras, ¿no? A ver, Lito, podés hacerlo de nuevo. Me encantaría probarlo. Bueno, ¿qué querés que haga el hueco? Que tú quédese de nuevo esa parte, porque claro que... A ver, a ver. Ahí está. O sea, y cuando vas al... Ahí ya te planchás y seguís con la rítmica... Por ahí probarlo como una especie de guiño, como un juego, ¿no? Son sugerencias que te hago que podés darles volado, ¿no? Pero siempre con el respeto y la admiración que te tengo, porque me gustó mucho lo que hacés, escuché tus otras canciones también, así que te felicito. Muchas gracias, Lito. Muy bien, perfecto. Gracias, Michelle. Es tan cálido, Lito, ¿no? A ustedes. En las devoluciones que me imagino lo que deben sentir los chicos, porque, bueno, que te contesten a tu música, ¿no? Es como un review en vivo de... A mí me gusta conversar. Tengo hijos chicos, los tres son músicos y me gusta... Y siempre tuve la suerte de que mucha gente me ayudó en mi historia musical, en mi carrera, y siempre yendo por la positiva, ¿viste? Uno, cuando escucha a un artista que le gusta, está bueno que trate de potenciar las cosas lindas que tiene. Para que no se frustre tampoco. Porque, ¿quién es quién para decir no vayas por acá o andá por allá? Solamente darte opciones, ¿no? Perfecto. ¿Y por qué son músicos tus hijos, Lito? Porque no pudieron ser médicos. No tuvieron otro remedio. Muy bien. Entonces, seguimos. ¿Cómo son nuestras redes? ¿Cómo hace la gente para comunicarse? En Facebook se conectan arroba estamosconectadosarg, lo mismo en Instagram, arroba estamosconectadosarg, y en Twitter todos estamosarg, que esas son las redes del programa, ahí se meten y tienen toda la información para poder sumarse al programa y también en un futuro para poder decidir sobre las carreras de los chicos, ¿no? Porque los van a apoyar desde el otro lado. Así que, bueno, estén atentos, ahí les vamos a ir contando. Exactamente. Nos vamos a meter en una nueva pausa. ¿Le parece bien? Me parece bárbaro. Nos queda todavía un participante. En el próximo bloque nos vamos a ir a la provincia de Corrientes. Corrientes, ahí nos está esperando Guido Encina. Pausa y enseguida volvemos con más Conectados por la Música. Corrientes, ahí nos va a ir a la provincia de Corrientes. Muy bien, un nuevo bloque de Estamos Conectados por la Música. Ya han pasado cinco participantes, nos resta conocer al último, pero te recuerdo que podés participar enviándonos mensajes a nuestras redes con el hashtag Estamos Conectados. Ahí está, en Facebook Estamos Conectados Arge, en Instagram Estamos Conectados Arge también, y en Twitter Todos Estamos Arge. Exactamente. Ahora, si te parece, Goico, pasamos entonces al último participante de la noche, nos vamos directo a Corrientes. Él tiene 18 años, se llama Guido Encinas, y lo conocemos así. Mirá. Soy Guido Encinas, tengo 18 años, soy de Corrientes Capital, y hoy les quiero contar un poco de lo que es mi historia con la música. Bueno, yo empecé a cantar desde muy chico. Tengo la suerte de venir de familia de músicos. Mi abuelo es músico, mi papá también canta y toca la guitarra. Y las primeras canciones que yo aprendí es justamente acá en el living, cuando papá cantaba por las noches. Y así empecé a cantar en distintos lugares, en distintos escenarios, en distintas radios. La música realmente era lo mío. La música me dio muchas cosas lindas, pero la cosa más linda que me dio es el apoyo de mis papás y de mi familia. Estar cantando en un escenario y saber que atrás están tus papás apoyándote y tu familia en el público, es el mejor regalo que alguien puede tener. Muy bien, muy bien, muy bien, fuerte el aplauso para conectar y recibir a Guido. Guido, buenas noches, bienvenido a Conectados. Hola, buenas noches, hola, Belco, hola, 9. ¿Cómo están? Hola, Guido. Muy bien, yo no sé, digo, me encanta, no sé, o sea, no lo puedo decirle nada musicalmente, pero le quiero pedir la receta de por qué esa actitud, esa alegría en el rostro permanente. Bueno, mirá, la verdad es que yo siempre estoy sonriendo, es lo que me gusta hacer, me gusta transmitir esa buena onda y si le llega a la gente, para mí ya está cumplido. La producción lo definió como un canto a la alegría, Guido, ¿eh? Un canto a la alegría, así que bueno, reúne las dos cosas. El canto y la alegría. Guido, contanos, porque vos tenés una historia de un video tuyo que se volvió viral, puede ser que haya pasado algo así. ¿Qué hiciste? ¿Qué te mandaste, Guido? Contanos. Sí, así es, bueno, estábamos en la costanera acá de Corrientes Capital y se nos ocurrió hacer una joda con unos amigos, una travesura, pasa que no teníamos plata y teníamos hambre, entonces se nos ocurrió cantar a la gorda y nos acercamos a un grupo de 10, 15 hombres más o menos. ¿Para cuántos años tenías? ¿Cuántos años tenías en esa época? Y ahí sería 2015, así que 14, 15 años más o menos. Nos acercamos a un grupo de 10, 15 hombres, le planteamos la idea y empiezo a cantar. Como a ellos les gustó la canción, me filman y ese video se sube a las redes sociales al otro día como el indigente que canta por comida. Entonces se viraliza y le llaman a mis papás preguntando por ese tal indigente y nada, sí, seguí cantando en otros escenarios. ¿Qué te dijo tu mamá? ¿Qué te dijo tu mamá cuando la llamaron? Claro, pero primero a ver si realmente juntaron plata para comer algo. Sí, 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 en ese momento reunimos 125 pesos, nos alcanzó para los panchos, todo. En realidad, una fortuna. Nos hicimos ahí un pestín. Muy bien. Yo me levanto ese día y yo ya le había contado la historia de un día anterior, pero quedó en eso como una historia. El otro día me levanto y me dicen, Guido, nos explotan los celulares que querían que vayan a los programas locales para nada, para dar testigo de la historia. Salió en todos los diarios, Guido. Salió en los diarios. O sea, imagínate hasta donde llegás. Qué bárbaro. Bueno, muy bien. De algo sirvió la música. Por lo menos 125 pesitos en ese momento no vinieron mal. No vinieron mal. Hace cinco años no te hacen una fortuna. Una fortuna. Olvídate. Bueno, ¿está preparado para que te escuchemos? Estoy preparado. Con muchas ganas, muchas ansias. Muy bien, muy bien. Perfecto. Entonces, decimos que desde la provincia de Corrientes, este alegre, este divertido cantautor, pero que hoy va a ser un tema de Luciano Pereira, desde que tú te has ido, nos canta, nos canta el país, Guido Encinas. Desde que tú te has ido, desde que te has marchado, mis manos tienen frío, por no tener tus manos. Desde que tú te has ido, desde que me has dejado, yo solo soy la sombra, de aquel que tú has amado. Y en mi jardín, pequeño de sueños y de esperanzas, hay un rumor, hay invierno, amor, sin ti no tengo nada. Hay un rumor, hay invierno, amor, sin ti no tengo nada. Desde que tú te has ido, desde que me he quedado, en esta casa nuestra, es que me falta algo. No sé si es el aire, no sé si es la luz, Pero cuando miro, amor, sé que me faltas tú. Pero cuando miro, amor, sé que me faltas tú. Si de tus labios tiernos, bebé, todo mi canto. Ahora, y en silencio, amor, quiero llorar, mi llanto. Ahora, y en silencio, amor, quiero llorar, mi llanto. ¡Oh, oh, 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 oh! Qué bárbaro, Guido, espectacular, con un gran tema que interpreta Luciano Pereira, también excelente. Pero te digo, estamos para una banquita, Goyco. Vino bien, vine bien. Sí. Porque para rememorar los inicios. ¿Vas a pasar la gorra? No, ya estuve pasando detrás de cámaras, se comportaron muy bien. La estoy esperando a ustedes, que tienen mucha carneta. Tengo la billetera acá. Claro. ¿Cuánto querés, Goyco? No sé. ¿Te puedo? ¿Te firmo un pagaré? No, no, no. Aquesto es efectivo. Pedíle a Lito, que tiene seguro. Le digo, a ver, tres, cuatro. No sé cómo está el tema de los panchos ahora, Guido. Pero venimos bien. Bueno, eso lo vemos después. Venimos bien, perfecto. Ahí va, eh, Lito. Te dejo acá a usted. Perfecto, yo ahora colaboro. Colaboro con Lito. Lito, contanos cómo lo viste, Lito. ¿Cómo estás, Guido? ¿Todo bien? Hola, Lito, muchísimo gusto. Igualmente. Todo bien, todo bien. Bueno, por supuesto que tenés una cosa de positividad impresionante que contagia. Un poco preguntarte si... Porque te vi también en la presentación cantando temas en general de desamor, digamos, ¿no? Este, como la tristeza del desamor y yo qué sé, de extrañamiento. Me imagino que también cantás canciones positivas que van más con lo que sos vos, ¿no? Porque sos una sonrisa que canta, digamos. Este, ¿por qué elegís los temas más como dolientes? Mira, yo elijo mucho las canciones desde que me llegan desde el primer momento. Por ahí lo que más me llega es la melodía, por ahí también la letra. Entonces lo que intento es, nada, interpretar, ponerme en la piel de la música e interpretarlo de la mejor manera, sea una canción triste, sea una canción alegre. Y lo importante para mí siempre es que el público disfrute. Entonces intentar, con todos los medios, por ahí expresar de la mejor manera la canción y que el público disfrute. Si el público disfrutó... Lo hacés muy bien, lo hacés muy bien. ¿Tenés canciones propias? ¿Componés? No, no todavía. Es algo que... Es mi tarea de lograr para este programa. No, igualmente, ¿sabés qué te digo? Porque, digamos, hay un montón de intérpretes que tienen la particularidad de ser específicamente intérpretes, o sea, que no componen, y que le dan vida a un montón de canciones de un montón de compositores que no son intérpretes. O sea, el caso de Mercedes Sosa, que hizo popular un montón de repertorio, y Aril Ramírez y Félix Luna, por ejemplo, que no estaban compuestas y no tenían intérprete, y Baglietto con Los Rosarinos. Hay un montón de ejemplos de grandes artistas que son solamente intérpretes. Entonces yo te propongo por ahí que busques en tu ciudad, que es tan hermosa y tan rica, a nivel de grandes canciones, o en tus amigos, canciones para darles vida a vos, no tomar las que ya tienen vida a través de otros cantantes. Obviamente que lo hacés y lo hacés divinamente, pero el desafío por ahí de que si no compones vos, buscar canciones originales de amigos o de personas que quieran estrenarla y no tengan todavía la voz. Perfecto, me encantó. Pero te felicito porque cantás precioso, ya lo sabés, entonás, expresás, tenés la dinámica, la emotividad. Vamos arriba. Qué honor, muchísimas gracias, muchas gracias. Qué lindo, fíjate la sonrisa con la que recibe la evolución de Lito, ¿no? La verdad que es espectacular para los chicos esto, Lito. Sí, la verdad que es una emoción, es una emoción. Y es lindo hablar también de los intérpretes, porque hay muchos que le dan voz a otros, a compositores y autores. O sea, Alfonsina del Mar la conocemos por Percesosa. Sí, sí, tal cual. Y no es de ella, y todo el repertorio de ella no es de ella. Y le dio originalidad a un montón de canciones, ¿no? Digo, uno puede, ¿no? A lo mejor que le salga mejor una parte y no la otra, ¿no? Exacto. No, 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 exactamente, son particularidades, no son limitaciones. No, no, tal cual. Va a estar difícil esto, va a estar difícil para la gente. A propósito de la gente, le contamos que a través de nuestras redes sociales, ¿qué puede hacer, Noel? Pueden participar del programa, pueden ser uno de ellos. Vos que estás ahí del otro lado mirando con ganas y decís, ¿cómo me gustaría a mí estar ahí? Es la oportunidad, lo podés hacer. Te conectás a nuestras redes sociales en Facebook y en Instagram. Estamos Conectados Arj, en Twitter es arroba todosestamosarj. Ahí tenés toda la explicación de cómo hacer para participar. Es muy simple, así que, bueno, te esperamos acá en el programa y también del otro lado vas a poder... Perdón, ¿eh? No, por favor. Del otro lado, ¿qué puedo hacer? Vas a poder decidir sobre el futuro de los chicos, ¿eh? También porque, bueno, vos podés ayudar a que los chicos puedan grabar su propio disco. Así que es espectacular. Vos de casa jugando con nosotros y acá están todos los chicos, ¿eh? Exactamente, todos atrás ahí esperando. Van a tener que esperar hasta el próximo bloque porque nos vamos a ir a una pequeña pausa y en el próximo bloque, si ya todos juntitos, nuestros participantes van a recibir la consigna del hito para el próximo programa. No te muevas de ahí, esto es Conectados por la Música, desde la Televisión Pública y para todo el país. Ya volvemos. ¡Gracias! Gracias. 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 AVE Fénix porque creemos en el arte como la mejor forma de conexión porque la música es la forma de arte más universal e inclusiva y para nosotros los músicos son sus multiplicadores. Para que tu música sea la música de más gente le agradecemos a AVE Fénix también por participar y por apoyar a los chicos, ¿no? Ni hablar. Muy bien, perfecto. Así es. Le quiero preguntar a Lito, ¿cómo seguimos con los chicos, Lito? Bueno, la verdad que lo que hacemos ahora es analizar un poco lo que ya conversamos y escuchamos de todos los participantes. No solo de hoy, sino de la semana pasada. Los 12 chicos talentosísimos que tuvimos. Y vamos a conectarlos con Tuite González, que es un gran productor. El que no lo conoce produjo a Soda Stereo, a Fito, un montón de bandas. Es un capo total y que seguramente una conversación con él les va a sumar un perfil que seguramente les va a hacer muy bien y los va a alimentar y les va a mandar una libertad y unas ideas que van a funcionar seguramente. Por otro lado, el INAMU, el Instituto Nacional de la Música, los va a asesorar de cómo registrar a los chicos que son compositores, cómo registrar su obra, cómo defender sus derechos y todo esto. Así que, muy importante. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Todo lo que van a poder hacer los chicos. Buenísimo. Y aparte una cosa. Con atención, disfrutando cada palabra del hijo. Déjame decir, aparte de agradecer a Tuite y obviamente la participación, que todo ese trabajo se va a poder seguir en nuestras redes en vivo. Totalmente. La gente lo van a poder ir viendo ahí. Ya saben, todos ahí en Facebook, en Estamos Conectados Arj, el mismo usuario en Instagram y en Twitter, todos estamos arj. Exactamente. ¿Le parece que hagamos un repaso de nuestros participantes? Sí, ahí están todos que mirá, esperando con unas caritas hermosos, contentos, divinos. Ahí vamos. Vamos con el primero. ¿Te parece? Con Manu. A ver, Manu, ¿cómo viviste todo hasta ahora? Y la distorsión. Excelente, excelente. Los participantes unos copados, muy talentosos todos. Nada, la producción divina. Yo estoy contento, qué sé yo. Muy bien. La verdad me caen todos muy bien, así que divirtiéndome un rato. Está muy bien. Bueno, milagros. Rapidito, dos renglones. Muchísimas gracias por darnos el espacio y la verdad que me hace muy feliz ser parte de esta experiencia, porque veo tanto talento, pero tan diverso de tantos lugares y es re lindo saber que Argentina, con el tema de la música, se la bancó, se la banca y se la banca siempre. Muy bien. Erick, ¿qué opinás vos? A ver, ¿cómo viste todo? No, la verdad muy lindo. Estábamos hablando acá con los chicos. La verdad un ambiente muy lindo, se armó y nada, llegamos para adelante todos. Está bueno porque además se van haciendo amigos, ¿viste? Van hablando entre todos, se van compartiendo experiencias. Muy bien. MC. No, la verdad contentísima, como decían los chicos. La verdad que es una oportunidad muy linda de poder conocernos entre nosotros, entre artistas independientes, gracias a toda la producción y nada, la gente en la casa ojalá pueda apreciar el hermoso arte y abundante que hay en todo el país. Ni hablar y hay mucho, ¿eh, Michelle? Adelante. Bueno, estoy re agradecida y me inspira cada participante, o sea, si bien hacemos cosas distintas, está buenísimo que usemos la energía creativa y gracias a toda esta movida. Muy bien. Guido, querido, con sonrisa, por favor, que no te cuesta mucho. No, súper feliz, súper agradecido, ansioso por seguir en el programa. Un agradecimiento a la producción, a Nora, que fue la que se contactó conmigo y a seguir para adelante, los chicos súper buena onda y nada, eso. Bueno, a ver, Eric, no, no, Eric, ya le preguntamos. Ya están todos, están completitos. Un momento, un momento, ahora sí, todo risa, todo bien. Sí, todo risa, basta. Escuchen, Alito, ahora porque se viene la consigna para el próximo programa. Bueno, la consigna de alguna manera tiene que ver con la que hicimos la semana pasada los otros chicos que participaron, los primeros seis participantes, que es la siguiente. Hoy tuvimos, al igual que la semana pasada, algunos compositores y otros intérpretes. Pero la consigna es que preparen un cover, o sea, una canción que no es de ustedes y quizás puede ser muy conocida, pero que la hagan completamente diferente a su versión original. Inclusive que tengamos que hacer un esfuerzo para reconocerla, si es posible. O sea, que la transformen en algo personal. Esas recreaciones, yo doy siempre el ejemplo del arriero con divididos y demás canciones que hay que uno no termina de conectarlas con la versión original y, sin embargo, le suman un montón de características que dan un perfil totalmente distinto. Así que elijan una canción del intérprete o del compositor que quieran y transformenla en algo diferente, pero así propónganselo, algo diferente a la versión original. Y ahí vamos a ver la creatividad de cada uno de ustedes. El idioma interpretativo que tienen, cámbienle los acordes. La melodía, en general, idealmente no se cambia. Pero cámbienle las cosas armónicas o la producción. Pueden producirlo, pueden llamar amigos músicos que los ayuden. O sea, en cuarentena, con el videíto y todo eso, como se hace ahora. Pero tienen la libertad de producirla un poco más. No hace falta que la toquen en vivo, sino que la pueden grabar y sobregrabar voces o lo que puedan con los elementos que tengan en la casa. Pero esa es la consigna. Muy bien. Muy bien. Bien explicado. Perfecto. Muy bien explicado. Qué difícil. Para mí, para los chicos debe ser facilísimo. Facilísimo. Pero es así. No es problema nuestro. No, no. Arréglense. Hasta acá los ayudamos. Bueno, ¿lo disfrutó el programa de hoy? Mucho, mucho. Le tenemos que agradecer a los participantes, a nuestros artistas que nos han llenado con su talento desde sus propios hogares. Sí. Le contamos a la gente qué, Noé. No, que a partir de la semana que viene. Estén atentos porque ya van a poder empezar a votar a los chicos. Así que ustedes los van a ayudar a que ellos puedan cumplir su sueño, grabar su disco, ir a la casa delito, comer lo delito, grabar música en lo delito. Así que, bueno, también ustedes van a estar participando de casa. Todo a través de nuestras redes sociales. En arroba estamos conectados ARJ en Facebook y en Instagram. Y todos estamos ARJ en Twitter. Así que ahí tienen toda la información. Así es. Muy bien. Gracias, chicos. Los saludamos desde aquí. Maíto, elito, muchísimas gracias, maestro. Nos vemos el próximo viernes conectados por la música, pero el próximo lunes conectados por las historias también aquí en la pantalla de la TV pública. Chao, buen fin de semana. Chao.